de ustedes una vez más. Bien, vamos a continuar. Yajaira, te digo que en breve estará con nosotros el hombre de tu vida. Así que no te pierdas esta tele realidad sumamente interesante en el día de hoy. Estamos calentando los motores ya para entrar en ánimo navideño prácticamente, pues ya diciembre está la vuelta de la esquina. En breve, el hombre de tu vida llueve. Y la banda de atención, tenemos más información. La banda de atención, porque tenemos más información. Nosotros entendemos que cada imputado tiene derecho a ser defendido y que cada experto en leyes o abogado o doctor o jurisconsulto debe defender en base a los hechos y las circunstancias a un imputado. Pero existen teorías como que rayan en lo irrisible, en lo increíble. En lo insólito. Escuchen lo que dice este togado que va a defender al abogado que ultimó a la joven Leslie Rosado la noche del sábado. Escuchen esto. Póngale atención. Realmente lo que hay aquí es un homicidio involuntario. Porque mi representado ni conoce a la motorista que lo llevó, ni mucho menos conocía a la señora. Pero ¿qué resulta en este hecho? Lamentable que lo lamentamos. Varias cosas que suceden. Primero, la señora está en una fiesta. Sale sola. No sabemos quién la perseguía. Chocan a mi representado. Con su mujer y su don hijo. Él le cae atrás. Lamentablemente, él lo niega. Fue un homicidio involuntario. Cuando le toca el gritar, se le está perdido y se lo da. Cuando él ve que te rida, en la calle lo lleva al médico. Porque su intención nunca ha sido matar a nadie. Ni nunca ha conocido a esa señora. Visó sus intenciones. Su intención no era matar a nadie. ¿Por qué iba con la pistola en mano y su mano? Por decirle, le llegó lo que se llama el momento de la ira. Que es una cosa que conocemos aquí en Derecho. La ira es el motivo que causa otro motivo. ¿Qué le causa a esto? La agresión del accidente que le dieron a su mujer, que está embarazada, y sus dos niños. Hace la persecución. ¿Qué dispara a él? Tres tiros. ¿Dónde lo dispara? A los neumáticos dos y uno que se le zafo cuando lo da el cristal. Esa es la visión de la ira. Esa es la visión de la barbaridad. Escuchen, no, pero escuchen. Vamos a escupar, señores, pero oigan esto, oigan esto. Pero oye, oye esto, Iván, oye esto. Que al señor le llegó el momento de la ira, y que en ese momento él hizo tres disparos, y que el cuarto se le zafó. O sea, se le zafó en la nuca. En la cabeza de la dedo. Ay, padre amado. Señores, fueron cuatro disparos, iban a ser cinco. ¿Saben por qué? Porque al cuarto, cuando él mata a la muchacha, literalmente, se le encasquilló la pistola. ¿Sabe qué es lo que hace que incomoda más a la gente? Pero claro que sí. Y cómo es que hombre salta con esa teoría. Una burla, una burla total, de arriba a abajo. Permítame un momentito, para que tú oigas, que lo conversamos ahorita con el señor Boca, lo que es abogado, lo que hay detrás... Lo que hay detrás de esas declaraciones del abogado. ¿Tú sabes qué es lo que hay detrás? Vamos a ver que el señor Boca nos diga, que es abogado, yo no. ¿Qué significa penalmente homicidio involuntario? ¿Cuál es la pena, señor Boca? Eso es lo que yo quería vender al principio, el homicidio involuntario. ¿Qué plantea? El público dijo que se comprobó que era voluntario. Y si es involuntario, ¿qué sucede? Dice el Código Penal, en su artículo 319, que la persona que cometiera homicidio por torpeza y observancia de las reglas, será castigado de tres meses a dos años de prisión. Eso es lo que está buscando el abogado. Eso es lo que lo está buscando. Dejémoslo ahí, mientras tanto, vamos a hacer una transición los viernes. Nosotros queremos darles el toque de alegría y hoy tenemos motivos. Es que yo estoy buscando la cámara para allá y no hay ninguna cámara. Los compañeros tuyos están allá. Yo estoy hablándole para allá. No hay ninguna cámara aquí, señor. No, 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 no. Yo no estoy bien. No pasa nada, no, no, no. Mejor la alegría, vamos a hacer transición. La que tiene los billetes. Me pide transición para hablar de otros temas más alegres, menos tristes. Qué bueno que tengo la oportunidad en este momento junto a mis dos compañeras de presentar a un artista que cuando se escriba la historia de la bachata realmente su nombre va a quedar plasmado. Él es el hombre de hambre, frío y sueño. El hombre de se te nota. El hombre que hace estremecer las energías del cuerpo de cualquier mujer. Y está aquí en el escenario Telerreal el grande Joe Veras. Yo sigo afectando a nuestro querido Joe Veras cantando bonito como siempre convertido en el hombre de la vida de muchos seres humanos en la tierra. Seguimos con esta tele en realidad. Luego de los comerciales regresamos.